El libro gira en torno al nombre de Anastasia y narra las vicisitudes de la autora Ana Martos de varios años reflejados en cada uno de sus capítulos en lenguajes diferentes adaptados a la manera de sentir a lo largo de los mismos. Contiene diferentes relatos e imágenes acordes con la idea expresada y experiencias y emociones expresadas en prosa poética, poesía y narrativa. Es un ensayo sobre la existencia del creador, el azar y en definitiva un canto a la esperanza y al amor.